¡A RANGERS! ¡Ahora tengo los mismos poderes que ustedes! ¡Yo no podré perder! ¡Bien dicho! ¡Demuéstralo, Globón! ¡Muy bien! ¿Quién empieza? ¡El reinado de los Rangers terminó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Va a ser el mundo del país civil de aquí en adelante! ¡Están perdidos, perdidos! ¡No hay espacio para ustedes en este mundo! ¡Tenemos que pelear! Quizás sigue unido a Ninjord, pero no hay otra salida. ¡Globor! ¡Ataca! ¡Ya! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Por qué tardas! ¡Ah! ¡Debes vencerlos, Globor! ¡Ya! ¡Hazlo! ¡Usa tus armas ahora! ¡Claro que sí! El monstruo nos hace frente con nuestros propios poderes ¿Cómo quisiera que nos ayudaran? Mis lecturas indican que Glover se alimenta de la oscuridad La luz seguro eliminaría algo de su energía Alpha, tienes que interrumpir el eclipse del Maestro Bill ¡Solton! Creo que ya tengo la solución Rangers, voy a revertir el conjuro de oscuridad del Maestro Bill Los poderes del monstruo se debilitarán con la luz Recupero la fuerza ¿Quién encendió la luz? Muy bien Maestro Bill, vamos a hablar de negocios Solo intenta detenerme ahora, pobre microbio Ninja A ver qué haces con alguien de tu tamaño, Bill Ranger, ya estoy aquí Miren amigos, Ninja ha vuelto, está listo para la acción ¡Qué bien Ninja, llegaste en el momento preciso! A un lado Glover, déjame mostrarte cómo se hace Yo te mostraré cómo se hace Maestro Bill ¡Toma esto! ¡Estás acabado Glover! ¡Sí, ahora los papeles se cambiaron! ¡Mi arma! ¡Mi arma! Los monstruos vienen y van Pero a mí no me destruirán tan fácilmente ¡Aaah!